y ya nos amaneció son las 9 y media de la mañana y ya andamos por aquí dando lata desde hace muy buen rato estamos esperando que llegara nuestro amigo Mombol de Daycare y bueno ya llegó y ahora nos está lloviendo estamos aquí medio inundados en donde no tenemos pasto y bueno pues aquí tenemos al chatito a ver chato que traes ahí estás medio enjuagando tus bolas muy bien don chato al chato no le gusta la lluvia no le gusta mojarse y bueno luego por acá quien está me decía François ahora ya no tiene cueva ahora tiene como ahí un corralito en el que se sube donde tenemos ahí todas las hojas y se van haciendo tierra y así me decía a ver a ver enséñanos tu bello rostro muy bien me decía François bueno pues ahí anda el loquillo luego por acá quien está una sorpresa nos dejaron a este enana a dormir ayer Gretita durmió con nosotros y se va a quedar unos días más y bueno pues aquí anda este enana muy linda de tres meses muy enana muy chiquitina ahí muy exploradora muy pomerania tendría que ser y bueno pues ahí anda y luego por acá quien anda aquí está mumble que paso momo como estas loco te estas mojando pero no te importa verdad tu tienes abrigo no hay bronca con mumble y la lluvia y luego volvemos a ver este enana ay si ay si quien es la mas que roba cámara quien roba cámara la pequeña Greta muy linda ahí va aprendiendo no se ha hecho pipí casi oye y aquí esta jana ahí comiendo quien sabe oiga janita oiga jana bueno pues ahí esta jana comiendo pues alguna cosa creo que hoy se va jana vamos a ver a ver si quiere ir o se quiere quedar con nosotros y bueno pues anda muy tranquila porque hoy no esta pipa y luego por acá quien esta aquí esta bingolingo bingolingo bien tranquilo hoy andamos medio apachurrados porque esta ahí medio nublado apenas esta empezando a salir el sol ahorita y bueno vamos a estar por aquí vamos a estar tranquilos vamos a estar a gusto hoy no hay mucho movimiento esta loca sigue por aquí a ver janita venga por acá le vale gorro nadie quiere jugar conmigo y bueno yo creo que lo que quieren es irse para adentro o no mumble y bueno como dice quieres que ir para adentro como dice échale vamonos no se les olvide suscribirse a nuestro canal de youtube seguirnos en redes sociales y así la casa de messier